¿Qué tipo de cáncer padece el rey Carlos III? El rey Carlos III confirmó este lunes 5 de febrero que padece de cáncer y lo informó mediante un comunicado desde el Palacio de Buckingham. Desde la Casa Real informaron detalles de este diagnóstico pero, hasta el momento, no se especificó qué tipo de enfermedad es la que padece ni en qué estadio está. Por el momento, el rey Carlos III va a modificar su agenda de trabajo por lo que se dedicará a actividades que no impliquen la exposición a eventos públicos. Su Majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares, durante el cual los médicos le han aconsejado que posponga sus obligaciones de cara al público. Durante este periodo, Su Majestad continuará llevando adelante los asuntos de Estado y los trámites oficiales con normalidad, confirmaron desde el Palacio. 3. Hipertrofia benigna de próstata La operación que rey Carlos III enfrentó antes de conocer su enfermedad Tal como informaron en el Palacio de Buckingham, el rey Carlos III descubrió que tenía cáncer cuando se sometió a la operación para agrandamiento de próstata. El monarca padecía de la hiperplasia o hipertrofia benigna de próstata. Esta afección se caracteriza por un crecimiento benigno en la glándula prostática masculina, comúnmente diagnosticada en hombres mayores de 50 años. Según el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, esta condición puede influir en la forma en que los individuos orinan. El NHS destaja en su página web que la hiperplasia prostática no es un cáncer y, por lo general, no representa una amenaza seria para la salud. A menudo, los hombres se preocupan de que tener una próstata agrandada aumente su riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, el NHS aclara que esto no es el caso. Esta distinción es crucial para disipar temores y proporcionar tranquilidad a aquellos que puedan experimentar síntomas relacionados. Es por esto, que el rey Carlos III tomó la decisión de compartir su experiencia para alentar a otros hombres que puedan estar experimentando síntomas similares a someterse a controles médicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!